Vamos a hacer un ejercicio con clavo de olor, que es un ritual potente y poderoso que va a cambiar tu energía y va a hacer que puedas atraer a tu vida todo lo que deseas. Suscríbete, dale a la campanita y no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo con este tutorial poderoso, con este tutorial que va a cambiar tu energía y con este tutorial que va a abrir puertas de bendición para ti. Si haces todo lo que te cuento y es muy sencillo, te vas a dar cuenta de que cambia toda tu energía y empiezas a atraer cosas diferentes. Así que prepárate, porque empezamos. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Best Seller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. El compendio de cuatro libros que está transformando la vida de miles de personas de nuestra comunidad que están estudiando, aprendiendo y caminando hacia su mejor versión en su casa, poco a poco y a su ritmo. Hoy quiero hablarte de algo muy importante. Hoy quiero hablarte de quién eres tú en realidad. Y voy a darte un ejercicio de reprogramación mental que te va a ayudar a saber quién eres. Puede ser que lleves toda tu vida pensando que no eres alguien importante, que tu vida no tiene mucho sentido, que las cosas no te salen bien. Puede ser que haya habido muchas personas que a lo largo de tu vida te hayan dicho que no servías para nada, que siempre lo hacías todo mal, que te hayan puesto todo el rato como el estigma encima. No sé qué ha pasado en tu vida, pero sí que sé una cosa. Sé que eres alguien diferente a los demás. Sé que eres una persona distinta. Sé que eres una persona que está buscando todo el rato cómo expresar esa maravilla que siente que lleva dentro pero que no sabe canalizar. Sé que eres alguien diferente y que eres alguien distinto porque eres un elegido o una elegida. Así que quiero que te pongas ahora mismo las manos sobre el corazón y repitas fuerte. Yo soy importante. Yo soy importante. Y aprieta fuerte mientras sueltas el aire. Metes el aire y aprietas fuerte y sueltas. Siente tu importancia. Haz este ejercicio. Introduce el aire y suéltalo. Y aprieta tu corazón. Siente tu importancia. Porque ha llegado el momento que destapes todo eso que está dentro de ti clamando por salir hacia afuera. Así que vamos a hacer un ejercicio muy potente y muy poderoso con clavo de olor. Pero lo más importante de todo es que sepas que no vas a activar ninguna fuerza externa, que no es nada mágico. No. Viene de dentro de ti. Dentro de ti está todo lo que necesitas para cambiar tu vida. Dentro de ti es donde reside la capacidad que tienes para transformar todo tu mundo. Dentro de ti es donde está todo lo que tienes que hacer. No tienes que hacer nada afuera. Lo tienes que hacer adentro. Y eso se verá afuera todo el rato manifestado. Así que vamos a hacer este ejercicio de reprogramación mental que va a hacer que sientas que eres alguien valioso. Que sientas todo lo contrario a lo que te han dicho siempre. Que sientas la fuerza creadora, la fuerza del universo dentro de ti diciéndote sigue adelante. Vamos, sigue adelante. Eres maravilloso, eres maravillosa. Eres una luz blanca y divina. Así que quiero que sientas todo eso porque esa es la verdad. Te han dicho un montón de cosas allá afuera pero ya sabes que la sociedad está podrida. La gente está mal, estamos en una sociedad que está envuelta en guerras, que todo el mundo quiere tener razón. La gente piensa que ellos son sus ideas y si tú no piensas como yo, estás atacándome a mí porque yo soy mis ideas. ¿Entiendes eso? Tú estás en otro lugar, en otro sitio. Estás en la emoción, estás en el sentimiento. Eres alguien diferente. Así que quiero enseñarte con este ejercicio de reprogramación a cambiar tu vida, a cambiar tu mente, a cambiar tu realidad. A crear la vida que siempre has deseado. A que seas capaz de hacer que todo eso que siempre quisiste y que te dijeron que eso no lo ibas a lograr sea tuyo. Porque el universo te sostiene y te abre puertas de bendición. Y el universo te lleva donde tú le dices que tienes que ir. Tú eres quien le está diciendo al universo todo el rato las cosas. Esto te lo cuento dentro de la saga del latido. Te digo, haz el pedido cósmico. El pedido cósmico es ir al restaurante de la vida y pedir lo que tú quieres. Si tú estás pidiendo todo el rato más de lo mismo, más negatividad, más tristeza, más dolor, más sufrimiento, eso es lo que vas a tener. Cuando cambiamos el software somos capaces de sentir de manera distinta y por lo tanto atraemos cosas diferentes a nuestra vida. Voy a enseñarte a hacerlo el día 5 de octubre. Tienes la posibilidad de trabajar conmigo en directo en el Teatro Goya de Madrid. Voy a hacer un evento espectáculo increíble para que entres en estado de certeza y seas capaz de activar las fuerzas increíbles que hay en el universo para ayudarte y para impulsar tu vida. Vas a tener mucho, mucho, mucho trabajo ahí conmigo. Esta es una de las entradas, de las pocas entradas que quedan. Entra en www.soniaivarrivera.com y saca tu entrada. Ven al evento porque te aseguro que ese día es el día de tu cambio definitivo. Por primera vez, ponte tu primero. Vamos a hacer este ejercicio de reprogramación. Vamos a necesitar, sabes que trabajamos con números cabalísticos. 3, 5, 7. O 3, o 5, o 7 clavos de olor. Sabes que el clavo de olor tiene esa formita así como de clavo y huele súper fuerte. Hay gente que ese olor le parece súper penetrante. Vamos a trabajar con ese olor porque lo que vamos a hacer es asociar una palabra al olor para activar un estado. Es algo que yo trabajo con las personas y que funciona increíble. Funciona tan increíble que empiezas a cambiar tu estructura molecular y tu energía y la vida empieza a traerte cosas, empiezan a pasar cosas. Van a pasar milagros. Quiero que después de hacer este ejercicio estés mirando a tu alrededor porque van a pasar cosas. Van a suceder cosas increíbles en tu vida en el momento que hagas este ejercicio. Así que vamos a empezar. Vas a escribir en un papel una frase que describa la persona que tú eres. Que no sea una frase súper larga, ¿vale? Una frase que describa la persona que tú eres. Vas a escribir yo, fulanito de tal, yo escribiría yo, Sonia Vivas, soy fuerte, poderosa, sabia... Todas las cosas que yo siento que yo soy, ¿vale? Pues quiero que las escribas tú. Y si no te sale porque no te sientes una persona brillante, quiero que te imagines las cosas que quieres tener. Y las escribas en una frase. Eso que tú dices yo quiero ser así, lo escribes en una frase, que no sea muy larga, ¿vale? Lo vas a escribir en ese papel. Y en ese papel vas a envolver esos 3, 5 o 7 clavos, los vas a envolver en ese papel, ¿vale? Y vas a cerrarlo para que no se salgan los clavitos. Vas a hacer como una especie de bolsita de papel. Quiero que memorices la frase, es súper importante, ¿vale? Y lo vas a poner en tu bolsillo. ¿Y qué vamos a hacer? Cada vez que a lo largo de tu día una situación, una persona o una circunstancia te haga sentir o te haga pensar, aunque solo sea por una milésima de segundo, que no eres importante y que no vales la pena, vas a agarrar eso, lo vas a oler y vas a repetir la frase. Vas a agarrar eso, lo vas a oler, vas a repetir la frase, vas a cambiar tu cuerpo, te vas a estirar, vas a respirar profundamente, te pones las manos en el corazón, inspiras y al soltar el aire, haces presión en el corazón. Mientras repites, yo soy importante. Quiero que hagas eso. Cada vez que haya una duda, cada vez que aparezca alguien para decirte que no vales nada, cada vez que alguien te haga sentir mal, cada vez que alguien intente minar tu mente, cada vez que alguien intente minar tu autoestima, cada vez que alguien trate de dejarte en evidencia, de dejarte en ridículo, cada vez que alguien te hable mal, cada vez que alguien no te valore, vas a hacer este ejercicio con ese clavo de olor. Ese olor a clavo es tan potente y tan poderoso que te va a conectar a nivel mental. Voy a explicarte cómo funciona. Dentro de la saga lo vas a entender mejor. Tu mente está unido a tu corazón, a tu cuerpo y está creando un campo energético. Es decir, si tú le mandas un mensaje negativo a tu mente, tu mente va a empezar a segregar químicos que te van a hacer estar en ese estado. Estresado, ansioso, mal. Pero si tú entras en un estado de certeza, y a eso es a lo que te voy a enseñar a entrar en el evento, vas a flipar porque va a ser increíble, en ese estado de certeza tú estás creando una química diferente. Y esa química diferente está creando un campo electromagnético muy distinto. ¿Y sabes por qué? Porque estás creando electricidad con tu mente y magnetismo con tu cuerpo. Por eso es electromagnético. Porque las dos energías que se están creando son diferentes y se unen en un campo electromagnético que hace que tú puedas atraer a tu vida aquello que deseas. ¿Qué significa? Que cada vez que tú haces el ejercicio, crees más en ti. Cada vez que tú haces el ejercicio, te das cuenta de que lo que está diciendo esa persona no tiene que ver contigo. Cada vez que haces el ejercicio estás contrarrestando lo que dice esa persona. Antes te ponías así, ahora te vas a poner así. Cada vez que haces el ejercicio te estás diciendo a ti mismo, a ti misma, tú vales, sigue adelante. Esa persona es una persona pequeña, es una persona insignificante, es una persona que no ha crecido, es una persona que no ha evolucionado, es una persona que pasarán 20 años y la volveré a ver y seguiré diciendo las mismas cosas y estará en el mismo punto y en el mismo lugar. Es una persona que tiene envidia porque no sabe admirar sin querer hacer daño al otro. La envidia es un sentimiento de admiración pero tóxico. Entonces es una persona que no merece que tú te pongas a su nivel porque cada vez que tú bajas para hacerle caso a alguna de las cosas que dice tú te estás rebajando, estás bajando tu nivel, estás bajando tu intensidad, estás bajando a su lodo, te estás igualando con una persona que no es igual a ti. Y escucha con atención porque esto a veces provoca que haya gente que se moleste. Todos somos iguales y todos somos iguales en derechos. Todos los seres humanos somos iguales en derechos. Pero no todo el mundo es igual energéticamente. No todo el mundo está en el mismo nivel de evolución, no todo el mundo está en el mismo nivel de desarrollo, no todo el mundo está en el mismo nivel. Por lo tanto tú te debes unir a personas que están en tu mismo nivel o nivel superior. Nunca en un nivel posterior, en un nivel más bajo porque esa persona te va a jalar, te va a agarrar para que no crezcas, para que no evoluciones y para que no vayas hacia adelante. Así que vas a hacer este ejercicio, lo vas a guardar en tu bolsillo, lo vas a llevar toda la semana y al final de la semana te darás cuenta que ha habido cambios en ti, que has estado mejor, que has estado más tranquila, que has estado más en ti, que han pasado cosas, ofertas de trabajo, dinero, pero pasan cosas siempre, porque el universo abre puertas de bendición cuando tú las quieres abrir. Quiero que hagas este ejercicio y que vengas luego a contarme cómo te ha ido. Es un ejercicio que va a cambiar tu vida para siempre porque va a cambiar tu energía. Y no solamente eso, quiero que ahora mismo, en este preciso instante, te pongas las manos sobre el corazón y repitas fuerte yo soy importante y que lo escribas aquí abajo también. Escribe yo soy importante porque cuando lo escribes lo estás decretando, estás haciendo que aterrice en el papel y cuando lo decretas, eso es un tratamiento que se llama metafísica. Cuando lo escribes lo decretas y cuando lo decretas el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Quiero que hagas este ejercicio y que vuelvas aquí y me cuentes cómo te ha ido porque va a ser espectacular ver los cambios que ha habido en tu vida. Y recuerda, todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido, el compendio de cuatro libros de nuestra comunidad que está transformando la vida de miles y miles de personas. Cuatro libros potentes, poderosos, repletos de sabiduría, repletos de información que no vas a encontrar en otro lugar y sobre todo con ejercicios muy muy potentes para tu cambio. Empieza a estudiar, empieza a aprender, estudia la palabra de los grandes maestros que dejaron muchísimo legado para las gentes del futuro, decían ellos, para que supiésemos cómo podemos vivir de manera espiritual en este mundo, en este mundo actual. Tienes aquí los versos perdidos del Tao, mucha información increíble que te va a ayudar a desarrollarte de una manera asombrosa y sobre todo a amarte, a quererte, a respetarte y a creer en ti, a hacer el camino del corazón. Y sabes que ahora tienes la posibilidad de estudiar también la trilogía solamente en mi página web, la tienes con un súper descuento, saga del latido más trilogía que es coaching PNL y reprogramación mental al servicio de tus sueños para que cambies tu mente. Tienes el pack mentalidad, va a cambiarte la vida. La saga del latido es el viaje espiritual y aquí tienes el viaje mental. Todo junto hace un arco completo de estudio para que lo puedas tener todo junto y solamente te pagues una vez gastos de envío, lo tienes en el pack mentalidad y te lo mandamos a cualquier lugar del mundo. Está viajando por todo. Entra en www.soniadivarrivera.com y empieza a estudiar porque vas a ver los cambios, vas a ver que pasan unos meses y que no eres la misma persona. Te has convertido en alguien diferente. Te has convertido en quien has venido a ser. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque seas la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme. Gracias, gracias, gracias de corazón. Yo soy importante.